Muy bien chicos, mientras ustedes están decorándolo todo, Gruy y mi hermano Mickey estaremos en la entrada para ver si viene Daniel. Si hermano, vamos a revisar la entrada por si el viene. Hola, hola chicos. Ya he llegado justo a tiempo. Wow. Bienvenido a Castillo y Andy. Buenas Tels. Me he enterado de que hoy es el cumpleaños de Daniel. Así que he venido a ayudarles. Bien. Si quieres puedes ayudar a Thomas con los banderines. Claro. Yo los ayudaré. Hey Thomas. He venido a ayudarte con los banderines. Oh. Pues, gracias Jenny. No hay de que amigo Thomas. Venga, vamos a continuar preparándolo todo para el cumpleaños. No hay de que amigo Thomas. ¡Gracias!